Se habla de ahora sí un inminente default, otra vez, o un default formal, si querés. En el medio de esto, el cierre de otras empresas, ya no sólo de LAN, y de comercios, y de comercios, de restaurantes clásicos, después vamos a repasar algunos. Muchos temas para hablar con Fausto Espotorno, economista que está atendiendo a nosotros de otro lado. Fausto, gracias por atendernos. Tengo 200 millones de preguntas para hacerte. Buenas tardes, primero. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, Fausto, gracias. A ver, tantos temas. Arranco por la deuda. Estamos cerca de un default, o eso es lo que parece, o del default formal. Pero cada vez es más insistente la versión de que podríamos entrar, podríamos romper la relación con los acreedores. Contanos qué significaría eso. A ver, empecemos por la situación. La situación es, la oferta que hicieron los acreedores y la del gobierno no son, o no están muy alejadas, ¿está bien? Sí. De hecho, te diría que hasta la oferta de los acreedores es bastante razonable. O sea, bajaron hasta el 55% del valor original. Yo hasta creo que la consideraría está generosa en muchos aspectos. Fíjate que fuiste a negociar y los acreedores dijeron, está bien, está bien, hágame la mitad. ¿Cuántas veces pasó eso? Claro. Y rápidamente, en tres o cuatro meses. O sea, que me parece que hay voluntad por parte de los acreedores para negociar y han bajado muchísimo sus pretensiones desde lo que le corresponde legalmente. Entonces, en principio, la cosa no está tan alejada. Yo creo que por otra parte, también hay que tener en cuenta que acá estás negociando con un grupo de acreedores, los que llaman los ADOC, que son varios fondos, pero no necesariamente con que logres un acuerdo con ellos, vas a lograr la suficiente fuerza para negociar la deuda, porque en muchos casos necesitas el 66% y algunos el 75%, incluso más en algunos bonos. Entonces, ojo, una vez que acuerdes con este grupo de acreedores, tenés que salir a convencer a los demás. Y en algún bono podrás cerrar y en el otro no tanto. Así que le diría que hay muchos pasos por delante como para ponerse duros en esta etapa de la negociación. Y además, me parece a mí, que Argentina necesita arreglar la deuda. Es importante arreglar la deuda. Pero tu posición es que el gobierno tendría que pagar lo que piden ahora, este 55%, y cerrar el tema lo antes, porque pasaron muchos meses, Fausto. Yo creo que el gobierno debería... A ver, me parece que la situación está bastante cerca, como para tratar de acercarse un poquito más. No es que el acreedor dijo, quiero 100, y se puso en duro, y dije, pagame lo que me debés, y se quedó ahí. Entonces, si hay voluntad de acercarse, bueno, que el gobierno también ponga la voluntad de acercarse también por otro lado. Ayer Alberto Fernández, en el reportaje que le dio a Telefe, dio a entender que estaba todo bastante mal. Incluso dijo, bueno, tampoco me preocupa tanto que no lleguemos a un acuerdo. ¿Esto te preocupa o no es tan grave que no lleguemos a un acuerdo? Es grave no llegar a un acuerdo, es grave, es grave. Es grave porque... A ver, lo pongo de esta manera. Llegar a un acuerdo no es que te va a cambiar la vida. Sí. Ahora, no llegar a un acuerdo sí te la puede cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos... Justo esto le voy a atar al tema que estabas comentando antes. Vos estás hablando de los cierres locales, la salida de la TAM, la caída de muchos negocios en Argentina. Sí. Y uno supone, bueno, porque las multinacionales tienen espalda. Las multinacionales tienen espalda siempre y cuando le den crédito a su casa matriz desde el exterior. ¿No? Ahora, cuando decimos que Argentina entra en default, lo que dice, decimos que Argentina se cierra al crédito externo, a todo el crédito externo. Incluso el de las multinacionales a sus filiales locales. Ah, bueno, esto es un dato muy importante. O sea que vos decís que inmediatamente se ponen en riesgo todas las filiales de las multinacionales, que son un montón, obviamente, de la Argentina. No, no es que se ponen en riesgo, sino que, a ver, van a conseguir mucho menos dinero si necesitan plata. Ah, que no van a invertir nada, eso es. No, y además, pero ojo, vos estás hoy en una pandemia. Están a pérdidas muchísimas empresas. Y uno supone que las multinacionales o las grandes empresas tienen espaldas para aguantar. ¿No? Sí. Bueno, lo que puedan aguantar dependerá en parte de la capacidad de sus casas matrices de mandar dinero localmente. Y en parte eso dependerá de la capacidad de los bancos internacionales de prestarle las casas matrices para que le manden dinero a la Argentina. Claro, claro, claro. Porque la multinacional tampoco está en una situación fantástica en este momento. Entonces, tienen que salir a pedir prestado. Y cuando salen a pedir prestado, dicen, usted para... Mira, yo para financiar mis operaciones. ¿En dónde tiene operaciones? Acá, acá en Argentina. No, para Argentina está en la lista negra. Ahí a ese... No, le podemos dar un poquito para Argentina. Claro, atrás en la lista negra. A ver, aguantame un segundo, Fausto, porque está sesionando senadores. En este momento estamos ahí en vivo. Hay una sesión en vivo que está transcurriendo. Pero además está Jero Mura, Jero en el lugar. Gracias, Jero. Contanos cómo bien está exponiendo el jefe de gabinete, Santiago Cafero, por primera vez ahí en el Congreso. Así es, Tato, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primer informe de gestión para el jefe de gabinete de la Nación. 15.30, más o menos, comenzó esto aquí en la Cámara Alta. Está presidiendo la sesión, que es virtual. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está acompañada por las autoridades de la Cámara. Por supuesto, también está el jefe de gabinete, Santiago Cafero. Está Carla Bisotti, del Ministerio de Salud. Está también el Chino Navarro, secretario de Asuntos Parlamentarios. Bueno, la verdad que una sesión que, si bien no ha habido muchos cruces, la idea que tiene principalmente el jefe de gabinete es responder a 624 preguntas que le han hecho. Si bien las ha respondido por escrito, muchas de ellas vuelven a repetirse aquí. Y se suma un tema más, Tato, que antes de que se envíen estas preguntas no estaba sobre la mesa de discusión, prácticamente, que es el tema Vicentín. Un tema tan polémico como la expropiación de Vicentín, que mediante las voces del senador Alfredo de Ángeli y la senadora cordobesa de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, que es la autoridad del bloque opositor presente en la Cámara, se hacen escuchar, ¿no? Un poco escuchábamos hace un ratito que planteaba Rodríguez Machado, la senadora, que este quizás sea el comienzo de muchas expropiaciones y ahí está un poco el eje de la discusión. Un clima caldeado, por supuesto, con respecto a este tema, pero que prevemos que va a terminar pronto con una conferencia, ya nos acaban de confirmar, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hablará aquí ante los medios cerca de las 8 de la noche. Ah, fantástico. Bueno, estaremos atentos. Agujero, vuelvo con vos en un rato, la sumo a Jessica, Jessica Bosi, que está en cuarentena en la casa, siguiendo toda la información. Buenas tardes, Jessy. Y vuelvo a Fausto. Gracias, Jessy. Fausto, recién la veíamos en el Senado, está hablando a Naber Fernández Agasti, justo, la senadora que tiene a su cargo el proyecto de Vicentín, y se está armando un rompecabezas extraño. Se está probando, tal vez, ante un default formal, y en una fase del gobierno que permite salida de empresas como LAN y avanza sobre otras como Vicentín. ¿Qué estás viendo, Fausto? Mirá, creo que todo eso son malas, muy malas señales para lo que vamos a necesitar una vez que salgamos de la cuarentena. Yo creo que no estamos entendiendo la gravedad de la situación económica argentina. Ya veníamos mal de dos años de recesión, y esos dos años de recesión tampoco es que veníamos de estar fantásticos antes. Antes veníamos de, prácticamente, un estancamiento de la economía que ya lleva nueve años o va para diez años. Una década perdida en la economía argentina, con caída del PIB per cápita desde entonces. Se ha perdido nueve, diez puntos del PIB per cápita, por lo menos, y este año vamos a ver cuánto perdemos en lo que viene este año. Con lo cual, venimos de una situación económica muy, muy mala, y todo por no tener una visión de la economía pro negocios. O sea, si vos querés que haya más gente contratada, vos querés que haya más empleo, más salario, tiene que haber más inversiones y atraer negocios, no espantarlos. Y cuando me refiero a los negocios no digo, vamos a regalarles, a ser negociados. Estoy hablando de negocios. Esto es asegurarle que aquel que invierte va a tener reglas de juego claras, de que el margen de rentabilidad va a ser razonable siempre y cuando el negocio sea bueno, si el negocio es malo, no lo va a ser. Y que puede invertir y trabajar en Argentina bajo ciertas reglas de estabilidad. Y eso no sucede en Argentina. Y las inversiones no van a venir si estatizamos, expropiamos empresas que están en un concurso preventivo, bajo una solución completamente legal, completamente social, porque esas son reglas claras. Esa es una regla clara. Una regla clara es que vos tenés problemas, haces un negocio, te va mal, ¿qué pasa? Vas a concurso de acreedores y tratá de arreglar con tus acreedores ahí. Si arreglas, seguís funcionando, tú si no, alguien te pedirá la quiebra y quebrarás. Y esas son reglas claras. Esas son las reglas que estableció Argentina para operar. Si no las respetas ahí, la señal que está dando es que podés no respetar otras reglas. Fausto, bueno, ojalá que se llegue a un acuerdo. La última, y ya te libero. Ayer veíamos un informe de una asociación de comerciantes, de pymes en realidad, que decían que ya el 18% de los comercios de la Ciudad de Buenos Aires no van a volver a abrir. ¿Esto va a agravarse y hasta dónde, según tu apreciación? Yo creo que puede agravarse todavía más, porque primero no sabemos hasta dónde sigue la cuarentena realmente. En segundo lugar, tené en cuenta que hoy tenés todos los juzgados comerciales, no sé si cerrados, pero por lo menos no operando con normalidad. O sea que los pedidos de quiebra y esas cosas todavía no están avanzando. Claro. Así que fíjate que todavía te falta todo un paso adicional. Habrá que ver después qué pasa con la inflación, que es el otro tema, que para mí está pendiente en todo esto. O sea, no se duplica la base monetaria, porque vamos a tener duplicando la base monetaria, o sea, duplicando la cantidad de dinero extraño por lo menos, sin efecto inflacionario. Puede no ser instantáneo, porque estamos en medio de una recesión, en medio de una pandemia, pero está claro que en algún momento vamos a tener un colectazo inflacionario. La brecha a cambiar te lo está mostrando en cierta forma. Claro. Y entonces, no es solamente salir de la recesión, sino que también salir de la recesión y después ver qué hacemos con la inflación. Y al mismo tiempo, empezar a resolver el déficit fiscal. Porque si no resolves el déficit fiscal, la deuda no va a ser sustentable. Así, cualquier acuerdo que llegues, tampoco va a ser sustentable el programa monetario, sea cual sea el programa que tengas. Sí. Y no va a ser sustentable el crecimiento económico tampoco, porque está siempre el riesgo que suba los impuestos. Además, otra cosa, vos esperás que Argentina pueda recaudar más el año que viene, después de que tenga todas las empresas, primero que tenga muchas menos empresas en funcionamiento en la economía, y encima que las que queden van a estar golpeadas, agotadas, como decía un amigo mío, Gustavo Lázaro, y no podés pedirle a una empresa que salga a correr después de que tiene tres tiros en las gambas. Claro. Y no se ve un plan para el día después. Fauto, te agradezco la comunicación. Te mando un abrazo. A la distancia. Y el día después, supongo yo, Jessy, que fue uno de los temas de hoy en el Senado que está haciendo, porque realmente no vemos, o por lo menos no se manifiesta, un plan para el día después.